Francisco Torrealdo, diputado de la Asamblea Nacional, oriundo del Estado portuguesa. Bueno, portuguesa es bonito, pero lo más bonito es Yaracu, y eso no hay ninguna discusión posible. Además, se está asumiendo la presidencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, fue ministro del Trabajo y es también el vicepresidente de la clase obrera del PCV. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a ti y a todos los usuarios y usuarias de Unión Radio. Un placer compartir contigo aquí en el estudio nuevamente. Francisco, cuéntanos por qué estás asumiendo la presidencia de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. ¿Hasta hace poco la presidida del diputado Rodolfo Crespo? Bueno, la bancada nuestra del Partido Socialista Unido de Venezuela ha decidido que me encargue de esa comisión. Como tú bien lo sabes y como lo has descrito en la presentación que hiciste, siempre he estado vinculado a los asuntos laborales, gremiales, sindicales, y esta comisión permanente es la que atiende esos asuntos. De manera que se ha planteado que mi experiencia y mi pericia, conocimiento, que puede haber acumulado humildemente en todos estos años de trabajo sindical, gremial y de legislación laboral, se pongan al servicio de los venezolanos y venezolanas que acuden al Parlamento Nacional a hacer planteamientos de diversas índoles y que tienen que ver con esta materia. Así que ahí estamos a la orden de todas y todos. Bueno, o sea, es una comisión que siempre ha tenido una cola de gente esperando por recibir apoyo, o por lo menos ser escuchado en sus reclamos. ¿Son muchos los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras hoy? Siempre hay bastantes reclamos, siempre hay bastantes reclamos también de distinto tipo, ¿no? Hay reclamos desde reclamos individuales hasta reclamos colectivos que tienen que ver con violaciones de convenciones colectivas, valga el comentario en esos mismos términos, y hay reclamos también que tienen que ver con condiciones de trabajo, y hay reclamos que tienen que ver con creaciones de nuevas organizaciones y formas de encontrarse la clase obrera, hay reclamos que tienen que ver con los consejos productivos de trabajadores, hay reclamos del sector público, del sector privado y de toda índole. O sea, por eso es que esa Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral históricamente es una de las que más atiende ciudadanos en la Asamblea Nacional y que más, digamos, canaliza reclamos porque, bueno, ahí en el mundo laboral hay una dinámica permanente muy intensa entre los trabajadores y las trabajadoras con sus organizaciones sindicales y los patronos o sus representantes también con sus gremios que existen en la actualidad. Con todos ellos, por cierto, están garantizadas las mejores relaciones, nuestra pasantía por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y por otras dependencias siempre nos han permitido... Y además como sindicalistas, porque, como lo dije, pero Francisco Torrealbe viene del mundo sindical. Con los patronos, y en este caso patronos públicos y patronos privados también. Es decir, allí está la puerta abierta, repito, para todo venezolano o venezolana que tenga cualquier asunto que plantear en materia laboral, sindical, gremial. También hay competencia en deporte, en mujer, etc. Y es una amplia competencia. Me acompaña un grupo importante de diputadas y diputados que también son muy conocedores cada uno de sus materias y estoy seguro que vamos a poder continuar haciendo un buen trabajo de la mano de nuestro querido compatriota bolivariano y colega parlamentario Jorge Rodríguez Gómez que está al frente de nuestro Poder Legislativo Nacional. Pero además, digamos, este es el momento de los retornos, porque así como Francisco Torrealbe retorna al Parlamento y a la Comisión de Desarrollo Social, pues también hubo otro experimentado diputado que en este momento estaba ejerciendo como gobernador en Apura y vuelve al Ministerio del Trabajo. Germán Eduardo Piñate. Un dato además, la reactivación de los consejos productivos de trabajadores. ¿Van a trabajar en conjunto en esa tarea? Sí, vamos a trabajar en conjunto en esta tarea, por supuesto, para cumplir la orden que dio nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Y, por cierto, el presidente Maduro recordaba que en la oportunidad en que se crearon los primeros consejos productivos de trabajadores y trabajadoras era casualmente ministro Germán Eduardo Piñate. Germán Eduardo Piñate, o Eduardo Piñate como lo conocemos la mayoría, entra al Club de los Repitientes en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Recordando aquí, María Cristina Iglesias fue ministra del Trabajo del Comandante Chávez en dos vocaciones. El compatriota estuvo José Ramón Rivero, que fue ministro del Comandante Chávez y también ministro del presidente Maduro. Y más recientemente estuve yo, que fui ministro en el 2017. Cuando salimos en el 2017, nos fuimos a la constituyente. En esa oportunidad, en la constituyente, aprobamos esa ley de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Yo quisiera que refrescáramos para nuestros oyentes a esta hora qué son los consejos productivos de trabajadores, qué función cumplen, y en miras a su reactivación, qué papel deberían cumplir justo en este momento, que se está hablando de crecimiento económico, de desarrollo de las fuerzas productivas, pero que además hay un gran desafío, Francisco, que es mejorar el ingreso de los trabajadores. Sí, son temas distintos, fíjate. Los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, yo estoy completamente seguro que están estrechamente vinculados a las metas que se han alcanzado positivas en términos de crecimiento y desarrollo económico. ¿Por qué? Porque los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, en esencia, fueron pensados y creados por la sabiduría de la clase obrera venezolana para asegurarnos de que ningún trauma afectara los niveles de producción de los bienes de consumo masivo que aquí podemos producir y que aquí de hecho estamos produciendo, entre otros los de alimentos, por ejemplo, que ya tenemos un altísimo porcentaje, más del 95% aproximadamente de los productos que aquí consumimos, los producimos aquí mismo. Y los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras nacen, entre otras cosas, también para cerrarle el paso a cualquier posibilidad de local patronal, como hubo una vez una huelga patronal, una huelga patronal que fue directamente hacia los bienes de consumo masivo y hacia los alimentos y hacia la salud, etc. En este caso, los consejos productivos de trabajadores existen y se crearon para ver que ninguna entidad que produzca sea afectada, que ninguna entidad que pueda aumentar su nivel de producción deje de hacerlo y que la eficiencia en términos de lo que aquí se produce sea la más alta. ¿Quién puede decirle a un dueño de una fábrica cómo puede rendir más la producción? El trabajador que produce en esa fábrica. Y eso precisamente se ha hecho así. Fíjate que no es un tema que va sobre ningún medio de propiedad, ningún medio de producción. Va sobre la eficiencia en términos de la producción. En empresas privadas y públicas. En empresas públicas y privadas, sí. Se trata de la producción. Y para eso están los CPTT, Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. Es la clase obrera diciéndole al dueño del medio de producción o al Estado, si es el Estado el dueño de la empresa donde está el CPTT, cómo puede ser más eficiente, cómo puede subir los niveles de producción, cómo puede mejorar los procesos productivos para alcanzar un mayor rendimiento. Y eso, por supuesto, es bueno para el sector público, si la empresa es pública, y para el sector privado, porque en la medida en que se produzca más y mejor, si es una empresa privada, va a ganar más dinero. Y es la razón por la cual en el sector privado existen las inversiones para generar riquezas. Y esas riquezas también nos interesan. Y por eso digo, aunque no está específicamente cuantificado o estudiado, yo estoy completamente seguro de que los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras han hecho aportes significativos e importantes para alcanzar las metas en materia económica que se han logrado hasta el presente. Otro tema, importantísimo también, es el tema del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Y allí, bueno, se han venido tomando medidas acertadas, diría yo, que es privilegiar con la indexación, un concepto que no existía en este país, pero que la revolución y las situaciones que se nos han presentado para poderlas ir venciendo, bueno, nos han hecho crear mecanismos. Y el gobierno del presidente Maduro creó el mecanismo de la indexación. Y con la vía de indexación se ha podido asegurar la estabilidad en términos de poder adquisitivo de lo que recibe en términos líquidos, o sea, netos, el trabajador o la trabajadora en forma periódica o mensual. Por eso hablamos del ingreso integral indexado, ingreso mensual mínimo integral indexado, que anda por el orden de los 130 dólares americanos o su equivalente en bolívares, porque se actualiza como se debe actualizar también el valor a 40 dólares americanos de los estatiques socialistas, de los estatiques socialistas que algunos patronos se han resistido y se han quedado en mil. Bueno, eso es parte de los principales reclamos que se reciben en la Asamblea, tienen que ver con eso. El Estado venezolano todos los meses actualiza, según la tasa que establece el Banco Central de Venezuela, el monto de los estatiques socialistas y actualiza también los bonos que se le pagan a los trabajadores del Estado. Lo mismo debe ocurrir también en el sector privado, porque cuando se habla de indexación, se habla precisamente de que no se deprecie el valor de lo que tú recibes por concepto de tus ingresos, por concepto de tu trabajo. Ahora, Francisco, el presidente Maduro planteó hace algunas semanas la posibilidad de una ley laboral antibloqueo, que por lo que él ha expuesto y lo que se ha dicho posteriormente, sería un mecanismo legal o un marco legal para mejorar el ingreso de los trabajadores en esta coyuntura económica, porque hay que recordar que si bien hay un crecimiento de algunos indicadores macroeconómicos, sigue golpeado el bolsillo de los trabajadores, pero además el país sigue sancionado. Y yo creo que eso no se puede obviar el hecho de que sí ha aumentado sostenidamente, por ejemplo, la producción petrolera, pero PDVSA sigue siendo una empresa que tiene bloqueada sus cuentas en el exterior, que tiene dificultades para pagar, a pesar de esa pequeño rendija para que entrara algo de oxígeno, que hizo la UFAC hace algunos meses, pero no se puede obviar ese hecho. Y que en esta coyuntura, dadas las reacciones del gobierno de los Estados Unidos, uno pudiera esperar que hubiera más sanciones. Bueno, fíjate, yo lo que creo que no podemos esperar es que Estados Unidos cese su agresión contra el pueblo venezolano en términos inmediatos. Lamentablemente, los gobiernos de Estados Unidos, demócratas y republicanos, han sostenido una política errada y nefasta porque le ha causado daño a todo el país y dentro del país a todos los ciudadanos y ciudadanas. Los que están en la tendencia política nuestra que respaldamos al presidente Maduro y los que están en contra del presidente Maduro. Los que son privados y los que somos del sector público. Todos. No hay nadie, sin excepción, que no haya sido afectado de forma directa por esas medidas coercitivas unilaterales que son ilegales, que son crueles, que son inhumanas, que son incluso, tienen características genocidas y que deben ser desmontadas de forma inmediata, entre otras cosas por ineficientes. Porque estas medidas, estos bloqueos, estas sanciones, como también le dicen, se establecieron para tratar de sacar del gobierno al presidente Nicolás Maduro Moro y para tratar de ponerle fin a la revolución. Y eso simplemente en todo este tiempo se ha demostrado que sanción no tumba gobierno y que nosotros seguimos más bien. Bueno, si no, ahí tenemos no solamente el ejemplo venezolano, ahí tenemos el ejemplo de Irán, de Cuba, Rusia, China, tantos países que los Estados Unidos tendrían que convencerse en algún momento de que no es con sanciones que van a lograr su objetivo de someter a sus decisiones al resto del planeta, que es al final lo que se plantea como imperio que es. Entonces, yo quería decirte que sobre este tema, bueno, hay conceptos distintos al ingreso mínimo indexado que existe que también han sido arrasados literalmente por el bloqueo y por las sanciones y por las medidas coercitivas unilaterales que se nos impone como país. Y entre esos conceptos está, por ejemplo, el tema de las vacaciones, el tema de las prestaciones sociales, cuya retroactividad devolvió el comandante Chávez en el año 2012 cuando aprobó la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras que está vigente, de la cual un grupo de nosotros fuimos co-redactores y que se discutió en decenas de miles de asambleas en todo el territorio nacional. También esta ley... Tuve la oportunidad de participar en la consulta pública. También esta ley de la cual habló el presidente Maduro en su campaña, una ley orgánica porque tiene y puede ser orgánica porque tenemos, digamos, que la mayoría es suficiente en el Parlamento, las fuerzas revolucionarias para darle carácter orgánico. Esta ley orgánica como puede y debe ser laboral, anti-bloqueo, es una ley que abordaría esos conceptos que se han desdibujado en el tiempo. Bonos navideños o utilidades, vacaciones, por decir solo uno, prestaciones sociales, por decir unos tres conceptos. Y estoy seguro que además vamos a encontrar mecanismos conjuntamente con los empleadores del sector privado, conjuntamente con todas las organizaciones sindicales. No hablo solo de la organización sindical central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de la cual formo parte. Hablo también de la propia CTV o lo que existe allí, de la CGT, de todas las otras, de la alianza, de la ASI, las centrales sindicales que existen, estoy seguro que también tendrán interés en participar en estos debates. Y más allá de todo ello, las bases de los trabajadores y las trabajadoras. Esta ley tendrá una amplísima consulta, esta ley y este proceso el presidente ordenó que lo coordinara la propia vicepresidenta ejecutiva del cielo de Ina Rodríguez Gómez. Y en este momento estamos en la fase de la elaboración de un cronograma que nos pueda llevar a desplegarnos en todo el territorio nacional y a recoger los puntos de vista, conceptos, ideas, propuestas que surjan de la propia clase trabajadora y que surjan también desde el sector empleador. Te aseguro que será una ley ampliamente consultada y que desde la Asamblea Nacional será aprobada. Con la cual, por cierto, también pasamos a ser una vez más, yo diría, vanguardia en el mundo. Yo sé que Cuba tiene como 60 años bloqueada por Estados Unidos también, sé que Irán tiene un poco de años también bloqueada, Rusia, China, hay muchos países que Estados Unidos le ha aplicado sanciones y bloqueos y medidas coercitivas unilaterales y legales, pero no sé de ningún país que haya legislado en mecanismos para protegerse frente a esas agresiones. Venezuela, creo yo, pasaría a ser el primero en legislar en términos laborales para vencer el bloqueo criminal, como ya se hizo, por cierto, para el tema de las inversiones. Recordarás tú que en la Asamblea Nacional Constituyente se hizo una ley antibloqueo. ¿Para qué? Para posibilitar que las inversiones extranjeras pudieran seguir teniendo las mismas garantías jurídicas dentro del territorio nacional, pero que además no fueran esas inversiones extranjeras luego objeto de sanciones externas de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos no solamente ha sancionado a Venezuela, sino que se ha metido también con todo aquel que ha querido venir a invertir a Venezuela. Entonces, ahí, como se hizo para proteger las inversiones y eso ha dado resultado, porque ahí están las expresiones de los números de la economía como han mejorado, así se hará también con esta ley laboral antibloqueo para que mejoren entonces o se recupere el sentido de algunos conceptos que se han desdibujado producto de estas agresiones económicas y del bloqueo financiero del cual es víctima nuestra República Bolivariana de Venezuela. Quiero recordarles que estamos conversando con Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral y que además fue ministro del trabajo y es vicepresidente de la clase obrera en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjate que estos conceptos que tú has mencionado justamente es uno de los argumentos desde los gremios empresariales, Fede Cámara, con Industria, se han pronunciado sus líderes, tanto Adán Selys como Luis Pizela, han expresado en varios momentos en los últimos meses que consideran que debe haber una reforma de la ley del trabajo respecto a esto. Luis Pizela nos decía hace poco en una entrevista para otro medio de comunicación. Bueno, si no está funcionando lo que establece la ley, todos estamos, tanto el sector público como el privado, bonificando a los trabajadores, es hora de revisar la ley. Bueno, si este es un planteamiento, tengo que recordar y a todos y a todos los que nos escuchan recordarles que este no es un planteamiento nuevo del sector empleador o del sector empresarial venezolano, es decir, casi que desde que se aprobó la ley en 2012 que la promulgó el comandante Chávez, bueno, empezaron a decir desde Fede Cámaras que esa ley había que reformarla. Se ha sostenido en el tiempo y yo debo decirte también, nuestro país y nuestras leyes no son monolíticas ni estáticas ni siquiera ni siquiera son leyes que no se puedan revisar, al contrario, siempre y más aún en situaciones como la que nos encontramos estamos dispuestos y nosotros en particular en un proceso de revisión profunda de todo, digo, políticamente estamos en un proceso de revisión profunda, estamos viendo qué cosas hay que reconstruir, qué cosas hay que repensar, qué cosas hay que rehacer, así lo ha ordenado nuestro jefe político que es el presidente Nicolás Maduro Moro y entonces no está negada la discusión de revisión de cualquier ley en nuestro país sin embargo los que somos del criterio de atender la coyuntura como coyuntura porque el bloqueo bueno, está impuesto de manera sobrevenida nadie se imaginó que podía haber tanta maldad hacia Venezuela un país que lo único que desea es ser libre y ser soberano y autodeterminado como somos nadie pensó que se podía llegar hasta allá entonces la forma más expedita creo yo para revisar aspectos puntuales que tienen que ver con mejorar la condición de los trabajadores y las trabajadoras es lo que propuso el presidente Maduro una ley laboral antibloqueo mientras dure el bloqueo nosotros tener condiciones como seguir atendiendo la clase obrera venezolana así como se implementó la indexación que es una medida acertada porque permite sostener el poder adquisitivo de los ingresos que reciben los trabajadores y las trabajadoras así también implementar mecanismos para recuperar el concepto de las vacaciones el concepto de las utilidades el concepto de las prestaciones sociales y el valor el concepto de ahorro el concepto las cajas de ahorro están ahí en medio y en este momento pues era siempre fueron un mecanismo muy importante sobre todo en el sector público han tenido más fortaleza bueno muchísima gente adquirió vehículos remodeló viviendas viajó atendió una emergencia médica resolvió una contingencia gracias a las cajas de ahorro hoy en día están no sé de adorno pero debo decirte que está bastante adelantado el diputado colega parlamentario Hidalgo Bolívar el colega parlamentario Franklin Rondón entre otros compatriotas están bien adelantados en proyectos para revisar y rehacer reconstruir repensar reingeniar las cajas de ahorro para que vuelvan a tener el sentido que en algún momento tuvieron y que también perdieron una vez más producto de todo el ataque que ha sufrido el país o sea las cajas de ahorro no dejaron de ser afectadas y la forma de afectación es que prácticamente perdieron sentido ahora devolverles el sentido al ahorro y a la existencia de las cajas de ahorro que son organizaciones para servirle a los trabajadores y las trabajadoras para resolver mil y un problemas como nos sirvieron durante muchos años a nosotros los que tenemos un poquito más de años trabajando bueno eso también va a ser un tema que se va a discutir hay una ley que regula esa materia y que nosotros creemos que se puede revitalizar estaría también incorporándose en el plano de la agenda legislativa del parlamento venezolano para de nuevo devolverle el sentido a las cajas de ahorro que los trabajadores puedan encontrar desde los problemas más pequeños hasta los no tan pequeños un mecanismo para solventar sus necesidades para encontrar respuesta a sus necesidades francisco hay otros temas que quisiera comentar contigo tú has sido parte de la delegación del gobierno venezolano en las mesas de diálogo y el presidente habló mucho en la campaña de un gran diálogo nacional ¿cómo se está pensando ese diálogo? hemos visto como algunos pasos hay unas convocatorias amplias que está haciendo el presidente ayer en el marco de ese encuentro de las cinco generaciones hubo varios aspectos ¿cómo se está pensando el diálogo particularmente en este sector laboral o productivo? porque además gente como Jesús Farías por ejemplo ha insistido durante años en que no se puede hablar de aumentos de salario si no hay producción pero eso me lo vas a contestar después de la pausa ya volvemos al instante en el marco de la pausa la pausa de la pausa ¡Gracias!